Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos de nuevo a Solecito en tu Cocina. Mi nombre es María del Sol. El día de hoy les voy a compartir una receta bien deliciosa y súper especial. Hace tiempo que se las quería compartir, pero me quise esperar un poquito hasta que llegáramos a los mil suscriptores. Y muchísimas gracias que ya llegamos hace unos días. Y pues les quería regalar esta receta en agradecimiento a todos ustedes los que se están suscribiendo. Muchísimas gracias. Y pues esta receta se las voy a compartir con muchísimo cariño. El día de hoy vamos a preparar una riquísima cochinita pibil en solamente tres pasos. Espero que les guste. Esta es una de mis recetas favoritas, en serio, que queda muy, muy deliciosa. Y la carne queda bien suavecita y con un sabor excepcional. Espero que les guste. Y pues los quiero invitar a todos los que no se han suscrito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les lleguen cada vez que tenemos recetas nuevas. En un momentito les voy a mostrar los ingredientes y nos ponemos manos a la obra a preparar esta deliciosa receta. Muy bien amigos. Y los ingredientes que vamos a necesitar van a ser tres y media libras de pierna de cerdo. Son casi cuatro libras. Una taza de cilantro finamente picado. 100 gramos de achiote. Este es el que yo encuentro aquí. Miren, es esta cajita blanca. Una cucharadita de cominos molidos. Dos chiles serranos. Media cebolla mediana picada finamente. Cuatro dientes de ajos picados finamente. Una cucharada de sal de grano o al gusto. Yo le voy a poner un poquito menos tal vez. Ahorita les digo cuánto le puse. El jugo de dos limones recién exprimidos. Dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Y una cucharada de aceite vegetal. Ok, para preparar nuestro marinado vamos a comenzar en un bowl grande. Vamos a poner el achiote junto con el vinagre. El aceite. Y el jugo de los limones recién exprimidos. Me estoy dando cuenta que los limones están bien jugosos. Entonces nada más le voy a poner uno y medio. Y enseguida voy a ver si le falta la otra mitad. Al final les digo si les pongo los dos limones completos. Pues bien, los exprimimos. Y vamos a empezar a desbaratar el achiote con ayuda de un tenedor. Y lo vamos a disolver con ayuda de este líquido. Y una vez listo vamos a comenzar a integrar los demás ingredientes. Vamos a poner el chile serrano. Yo se lo voy a poner sin semillas. La cebolla. El ajo. Los cominos. Y la sal. En un ratito se la voy a poner. Agregamos el cilantro. Y revolvemos muy bien. Si les está gustando la receta los invito a que me regalen un me gusta. Para yo darme cuenta de que las recetas les están gustando. Me estoy fijando que si le va a hacer falta el otro medio limón. Así es que se lo voy a exprimir aquí. Entonces si le puse los dos limones completos. Y ahora sí enseguida vamos a sazonar con la sal. Este ingrediente pues es al gusto. Yo le puse casi la cucharada. Fueron como tres cuartos de cucharada de sal. Y enseguida vamos a incorporar la carne. La carne yo ya la tengo partida como en cubos de cuatro centímetros. Y ya la tengo lavada y escurrida previamente. La vamos a estar poniendo aquí en nuestro marinado. Y les recomiendo que se pongan un guante para que puedan llenar perfectamente su carne con el adobo. Y pues para que no se les vayan a manchar sus manos. Es más fácil así con un guante. Pues las vamos a estar revolviendo y revolviendo. Asegurándonos de que toda la carne parejita quede bien bien llena de nuestro adobo. Una vez que ya traté de llenar la toda me fijé como que me le hacía falta un poquito más de achiote. Entonces le voy a poner más o menos como 40-50 gramos más de achiote. Esto pues es al gusto. Si ustedes quieren que quede pues así más rojito le pueden agregar este pedacito más. Y una vez ya listo lo vamos a tapar y lo vamos a reposar toda la noche. Aquí ya está el siguiente día. Y el segundo paso que vamos a hacer es poner a sellar la carne. En una sartén bien caliente con dos cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando de aguacate. Vamos a poner a sellar la carne por unos 30 segundos de cada lado más o menos. Solamente queremos que se haga una capa ligera doradita para que agarre más sabor y que se impregne bien delicioso el sabor de nuestro adobo. Entonces así vamos a hacer por partes con toda la carne. Este paso se puede hacer directamente en la Instant Pot pero yo prefiero hacerlo por aparte acá en la estufa. Porque como la Instant Pot es de acero inoxidable entonces más fácil se pega la carne. Entonces ya al final se hace una costra así muy grande. Entonces se pone más difícil para que se dore la carne. Entonces prefiero por eso hacerlo en la estufa. Pero pues es al gusto. Si ustedes lo quieren hacer en su olla lo pueden hacer. Muy bien y el tercer paso para preparar nuestra cochinita va a ser envolver los paquetitos de la carne con la verdura. Estos ingredientes van a ser al gusto. Esto es cada quien como lo prefiera. Si le quieren poner puro jitomate o pura cebolla o puro chile. Esto pues a mí me gusta hacerlo así con una combinación de un poquito de todo. Vamos a estar utilizando papel aluminio. Asegúrense de utilizar el lado brillante hacia sus alimentos. Y también les recomiendo que utilicen papel de aluminio pero del que es más grueso. Yo aquí tengo partidos como unos tres jitomates, una cebolla grande y como tres chiles jalapeños sin semillas. A mí me gusta ponerle verduras por arriba y por abajo. Pero pues ustedes nada más le pueden poner en la parte de arriba. Yo a mi niña le hago solamente con puro jitomate porque pues ella no prefiere no comer cebolla. Y también pues obviamente con chile no le doy. Entonces a ella solamente se lo hago con jitomate. Como les digo estos ingredientes pues son al gusto y en las cantidades que ustedes más quieran. A mí me encanta como sabe así con suficiente verdurita porque se mezcla con la carne y le da un sabor bien delicioso. Vamos acomodando la verdura. Ponemos unos suficientes pedacitos de carne. Unos tres o cuatro cuadritos. Ponemos otra capa de verdura y le ponemos un poquito de sal. Envolvemos y continuamos haciendo todos nuestros paquetitos de cochinita pibil. Si se fijaron me hizo falta un poquito más de jitomate. Entonces partí uno más y pues les repito esto es al gusto. Enseguida una vez que ya tenemos todos nuestros paquetes listos vamos a poner en nuestra Instant Pot una taza y media de agua. Vamos a estar utilizando la rejilla y vamos a ir acomodando nuestros paquetes. Así en la forma en que más se acomode mejor para que queden bien acomodaditos y nos quepan todos. En total me salieron 12 paquetes y cupieron perfectamente en mi olla. Mi olla es de 8 cuartos por si les sirve de referencia. Le cupieron 12 paquetes. Los paquetes pueden llegar hasta la parte de arriba solamente asegúrense de no bloquear ninguna de las válvulas. Una vez que ya acomodamos todo perfectamente cerramos nuestra olla y vamos a establecer el modo de presión. Vamos a cerrar la ventilación y vamos a estar utilizando la función de Meat Stew o estofado en español. Y lo vamos a poner por 40 minutos. Y mientras nuestra carne se está cocinando vamos a preparar este encurtido tan delicioso que es típico con esta comida. Y en verdad que sabe muy muy sabroso. Si lo pueden hacer desde un día antes pues les va a quedar más encurtida la cebolla. Pero pues yo la hago el mismo día y de igual forma sabe súper rica. Pues bien vamos a filetear la cebolla en juliana. Yo casi utilicé toda esta cebolla me rindió mucho está muy grande. Enseguida vamos a continuar con los chiles habaneros. Yo le voy a poner 5 chiles pero pues esta cantidad es al gusto. Si ustedes quieren que quede más picante pues ponen más cantidad de chiles y también pues no le quitan las semillas. Yo se las voy a quitar para quitarle un poco de picante a los chiles. Les recomiendo que utilicen un guante para que no se vayan a enchilar sus manos. Pues le quitamos las semillas y los picamos finamente. Enseguida le vamos a exprimir limones. Yo pienso que unos 2 o 3 limones depende de que tan jugosos estén. Yo en total le puse 4. Y también le vamos a poner unas 4 o 5 cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Y un poquito de agua hasta cubrir. Vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Y le vamos a poner una cucharadita de orégano mexicano molido. Todos los ingredientes y las cantidades de toda la receta se las voy a dejar en la descripción. Para que no se olviden checarla. Le voy a poner un poquito de agua nada más en lo que se acaba de cubrir las cebollas. Entonces tapamos y vamos a reposar mientras está nuestra carne. Una vez que terminó el tiempo de cocción. Estos números quiere decir que está en keep warm. Que está en mantener caliente. Entonces una vez que se termina el tiempo de cocción. Debemos de dejar nuestra olla reposando 20 minutos sin sacar la presión. Vamos a esperar a que nuestra olla solita saque el vapor. Cuando ya pasaron 20 minutos presionamos el botón de cancelar. Y ahora sí hacemos la liberación de presión manual. Y una vez que la válvula roja, la chiquita, ya está abajo. Ya es seguro abrir nuestra olla. Y pues ya está lista nuestra riquísima cochinita pibil. Miren, les voy a mostrar para que vean lo deliciosa que se ve. Y lo suavecita que quedó la carne. Ay, miren, ¿se fijan? Ay, quedó súper, súper suavecita. Y pues ya lista nuestra riquísima cochinita. Calentamos nuestras tortillas. Y pues nos preparamos unos riquísimos tacos de cochinita pibil. Y pues le ponemos un toquecito de cilantro. Y pues acompañamos con nuestras cebollitas que preparamos hace ratito. Y pues a disfrutar de este riquísimo platillo. Y pues vamos a probar qué tal estos riquísimos tacos. De cochinita pibil. Le voy a poner un poquito más de limón. Y pues vamos a probar a ver qué tal. ¿Te gustó? Muy, muy buenos. Espero que esta receta les haya gustado. Y espero que se animen a prepararla. Para que vean qué delicioso queda. Si esta receta les gustó, los invito a que me regalen un me gusta. Para yo darme cuenta de que las recetas les están gustando. De igual forma los invito a que se suscriban al canal. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Para que les lleguen cada vez que tenemos recetas nuevas. Nos vemos muy pronto por aquí de nuevo. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.